El ratón pobrecito, érase una vez un cuento, ratoncita bella, guapa, princesa sin corona, presumida ella, se escondía detrás de los matorrales, a escondida de su amor, de vez en cuando le tiraba miraja de pan, como piedra, a su pobrecito ratón, balanco y venoso, con su caña de pesca en su río bajo. De tanto tirarlo, qué vergüenza tenía el ratón, aprendió del amor de su virtud, le delataba en su mandil la onda que llevaba, el ratoncito pobrecito blanco la miraba de reojo, de vez en cuando se pensaba que estaba jugando con el amor que le daba su vida, de tanta miraja de pan, quería ella, tirarle, la princesa ratoncita, desesperó el ratón, que se alejó, que se alejó de su amor, la calla, la caña y ella va puesta, por aleja, en lugar de miraja, dale, puro amor, que te deja. Gracias. 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 Gracias.